El mexicano Oscar Valdés regresa el próximo viernes 29 de marzo en Glyndale ante el australiano que perdió contra vaquero navarrete Liam Wilson. Esta pelea promete ser muy interesante. Oscar Valdés es de los peleadores con más corazón en la actualidad. Si quieres ver una pelea emocionante y sangrienta dramática, Oscar Valdés es tu gallo. Es un gallo que nunca se raja que ha ganado peleas con la mandíbula rota como lo hizo contra Scott Quick en el 2018. Después de esa pelea mi hermano y yo comenzamos a tomar muy en serio a este boxeadorazo. Oscar Valdés se ha preparado a conciencia para este combate contra Liam Wilson. Oscar Valdés ha hecho un campamento fuerte y Eddie Reynoso ha estado todo el tiempo con él. Por su parte, el australiano ha dicho en sus redes sociales que si llegara a perder contra Oscar Valdés, pensará muy seriamente en retirarse para siempre del boxeo. Liam Wilson define esta pelea como la pelea más importante de toda su vida y ve en esta pelea una oportunidad de redención. La verdad, Oscar Valdés está a años luz de Liam Wilson. Valdés a sus 33 años, tiene una experiencia bárbara en el mundo del boxeo, con un récord profesional de 31 peleas ganadas, 23 de ellas por knockout y dos derrotas ante el vaquero Navarrete y ante Shakur Stevenson respectivamente. Oscar Valdés pega muy duro y tiene una efectividad noqueadora del más del 74%. Es un boxeador ortodoxo de unos 66 metros de altura. Según BoxRec, Oscar Valdés se encuentra ubicado en el lugar número 28 de la clasificación internacional de los pesos Superpluma, mientras que el australiano se encontraría en el lugar número 38 de esta clasificación internacional por BoxRec. Wilson tiene 28 años y nunca había peleado fuera de Australia hasta que peleó contra el vaquero Navarrete, hasta que le tocó pelear en el Desert Diamond Arena en Glyndale, precisamente el mismo lugar, el mismo escenario en donde va a pelear ahora contra el mexicano Oscar Valdés el próximo viernes. Hay que considerar también muchas cosas, como el cambio de horario. Prácticamente el australiano, con respecto a su perspectiva, estaría peleando a las 3 de la mañana, según el horario de su país. El cambio de horario, la altura, siempre son cosas que van a afectar el desempeño de cualquier deportista. Liam Wilson las ha ganado todas en Australia, pero cuando sale de su país lo ponen a parir chayotes. Tiene un récord no muy impresionante en comparación a nuestro Oscar Valdés. Tiene 13 victorias, 7 por knockout, 2 derrotas, una de ellas ante vaquero y la otra con otro australiano. Es un peleador de libro, muy técnico, muy cuadrado. A pesar de no tener pegada, sí tiene mucha paciencia. Escuchen bien, tiene mucha paciencia y tiene mucha técnica. Es un cazador y sabe conectar los golpes. Recordemos que Liam Wilson tiró al vaquero Navarrete, lo estuvo cazando. Vaquero Navarrete salió con la guardia muy abierta. El australiano muy bien, cazándolo todo el tiempo hasta que al final lo logró. Lo agarró con la guardia muy abierta y le dio el susto de su vida. Oscar Valdés debe de ir muy concentrado si es que quiere ser campeón mundial y tocar la gloria boxística nuevamente. Wilson, por su parte, toma el desafío con bastante seriedad. Ha dicho que se ha preparado muy fuerte. Wilson dice que conoce el estilo mexicano y que la batalla contra el vaquero Navarrete le dio mucha experiencia y no solamente eso, sino también le dio la fórmula para hacerle frente a los boxeadores mexicanos. Wilson dice que ha puesto todo su corazón en este entrenamiento y que si pierde esta pelea, pensará en retirarse del boxeo muy seriamente. Esta pelea definitivamente marcará un punto de inflexión en la vida de estos dos hombres. Oscar Valdés sabe que le puede ganar al australiano. Sabe que tiene que hilar 3 o 4 victorias consecutivas si quiere una oportunidad de campeonato. No hay de otra. Valdés no puede perder. Si pierde Valdés caería muy bajo en el ranking. Mi pronóstico es que eso no pasará. Mi pronóstico es que Oscar Valdés le ganará a Wilson y estoy seguro que si se aplica lo puede hasta noquear. Auguro un knockout de Oscar Valdés en los últimos rounds. Lo ha estado trabajando. Se ve que ha estado haciendo un buen trabajo físico-atlético y de mentalidad. Yo lo veo muy fuerte y muy estable. Trae una mentalidad muy fuerte que será fundamental en este encuentro. No se debe de descuidar ni distraer. Recordemos que se está enfrentando a un cazador y para esto también aquí entra el entrenador. Aquí entra también mucho la estrategia que Eddy Reynoso haya diseñado para Oscar Valdés. La estrategia que tuvo Reynoso en la pelea contra Vaquero Navarrete estuvo horrenda. En mi opinión estuvo totalmente incorrecta la estrategia de Eddy Reynoso. ¿Por qué? Porque Eddy Reynoso no se cansaba de decirle a Oscar Valdés que Vaquero Navarrete tarde o temprano se iba a cansar. Que Vaquero en algún momento de la pelea se iba a cansar. Reynoso le decía se va a cansar. Vaquero se va a cansar. Vaquero se va a cansar. Y cuando se canse lo revientas. Lo cual nunca pasó. Vaquero Navarrete jamás se cansó. Lució un cardio impecable. La estrategia de Valdés era cansar a Vaquero. Y esa estrategia no le va a servir en contra del australiano ya que el australiano se irá a los puntos y actuará con mucha inteligencia y paciencia. Si encuentra algún espacio vacío tratará de sorprender a Valdés con su contragolpeo técnico. Un contragolpeo técnico, paciencia y búsqueda de puntos es lo que tiene Wilson. Es peligroso si le sigues el juego. Tiene muy buen cardio. Valdés no lo va a cansar. Lo único que me preocupa aquí en esta pelea es la estrategia. Si Eddie Reynoso le maneja una buena estrategia, Valdés tiene muchas posibilidades de ir a noquear. Mi favorito para esta pelea, ya lo saben, es Oscar Valdés por su enorme corazón para pelear. Es un guerrero que nos representa dignamente a todos los mexicanos. Sin duda alguna va a ser una gran pelea. Esta pelea la podemos ver en ESPN+. Oscar Valdés es un dos veces olímpico mexicano que capturó el título mundial pluma de la OMB al vencer a Matías Rueda en el 2016. Después de seis defensas, subió de peso a Superpluma, donde noqueó a Miguel el Alacrán Berchet en febrero del 2021 para ganar el cinturón del CNB. Todos los días hemos estado entrenando muy duro para regresar, regresar fuerte. Como bien saben que tuve una, mi última pelea fue una derrota entre un gran peleador que va a crear la barrete. Entonces, esta pelea que tengo en puerta significa mucho para mí. Significa todo para mí ahorita porque es una pelea que se puede definir en una carrera. Sabemos que el que gane esta pelea puede ser un pasito más cerca a disfrutar por el campeonato mundial y el que pierde pues retrocede unos cuantos escalones en el mundo del boxeo y tardaría más en regresar. Entonces, estoy tomando esta pelea con mucha seriedad, haciendo cosas diferentes, entrenando igual de duro que siempre porque realmente nunca he tenido un problema para entrenar, pero estoy bien concentrado y enfocado en esta gran pelea. Repito, esta pelea es nada para mí y pues bueno, vengo con todo y trataré de hacer todo lo posible por regresar con las manos en alto y regresar como campeón este año, que es la meta para Oscar Valdés sufrió su primera derrota como profesional en un combate unificatorio contra Shakura Stevenson en abril del 2022 y el orgullo de Nogales regresó con una victoria por la vía de los puntos en una revancha contra Adam López en mayo del 2023 antes de sufrir una derrota por decisión frente a Emanuel Navarrete en agosto pasado. Wilson regresará tras dos victorias en Australia después de haber sido derrotado por knockout en un combate por el título mundial contra Vaquero Navarrete en febrero del 2023. Las dos victorias que ha hilado Wilson las ha logrado en Australia con su gente. Repito, a Wilson no le viene bien salir de su país. Cuando sale, pierde. A mi gusto, a Wilson le falta trabajar mucho el lado mental, ya que no sabe manejar la presión, no sabe manejar el pánico escénico, no sabe manejar una pelea en la que el australiano va ganando, comete muchos errores. La experiencia de Oscar Valdés en esta pelea va a ser fundamental y en un día normal, mi querida audiencia, Valdés debe de ganarle al australiano. No será fácil, no estoy diciendo que será fácil, pero si alguien puede ganarle al australiano es el exolímpico Oscar Valdés. Si no lo noquea, lo va a reventar con puntos, estoy seguro. Los jueces estarán a favor del local, así que yo no le veo muchas posibilidades al australiano. Si quiere el australiano ganarle a Oscar Valdés, tendrá que noquearlo, lo cual lo veo muy difícil, no tiene ese punch. El mexicano, en mi opinión, es superior. ¿Y tú qué opinas? Queremos leer las opiniones del respetable público aquí en la cajita de comentarios. Eso sí, esta batalla promete ser una guerra y si Oscar Valdés quiere volver a ser campeón, primero tendrá que superar a un decidido Wilson. Wilson se la juega el todo por el todo. Su permanencia en el boxeo profesional depende de ganar este difícil encuentro. Yo le voy al mexicano, le voy a Oscar Valdés y estoy seguro que nos va a regalar una dramática pelea. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos da mucho gusto que nuestro contenido sea de su agrado. Compartan este video por favor con un amigo. Eso nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, te mando un abrazo socio. Tremendo equipazo hacemos. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador. Porque sin Dios no somos nada. Muchos de los problemas, no es lo físico, sino lo mentalmente. Mi entrenador me lo ha dicho, mi papá me lo ha dicho. Mi problema no es el entrenar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ejecutar sería en el momento de la pelea. Manejar la presión, manejar el público, manejar las emociones. Porque muchas veces entramos a la pelea y una de las cosas que yo siempre quiero ayudar es un buen espectáculo. Brindarles una buena pelea al público porque me siento comprometido con el público. Si están pagando un boleto para ir a verme, pues les quiero dar un entretenimiento. Yo crecí en una etapa, en una era de Marco Antonio Barrera y Eric Morales. Entonces, uno de mis mayores atributos y probablemente uno de mis defectos es que muchas veces me entrego de más. Me entrego de más para brindarles un buen espectáculo y me salgo del plan de trabajo. Entonces, físicamente hemos entrenado muy bien, pero esta vez estamos entrenando mentalmente también. ¡Gracias!